Espera Por nuestro ayer Por nuestro amor Yo te lo pido Espera Aún me quedan En mis manos Primaveras Para colmarte De caricias Todas nuevas Que morirían En mis manos Si te fuera Espero un poco Un poquito más Para llevarte Mi felicidad Espero un poco Un poquito más Me moriría Si te vas Si te vas Espero un poco Un poquito más Me moriría Me moriría Si te vas Espera Aún me quedan Alegrías Y hasta te admito Y hasta te admito Un poco Un poco Un poco Un poquito más Me moriría Si te vas Espera un poco Espera un poco Un poquito más Para llevarte mi felicidad Espero un poco Un poquito más Me moriría Si te vas ¡Gracias!